Aprovechando el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Jordan Augusto, que representan en el Pichey, va a entregar el diploma de Shidoshi a Juliana y a Vente. Aprovechando el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Jordan Augusto, que el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Jordan Augusto, que el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Jordan Augusto, que el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Jordan Augusto, que el hombre y mujer del año pasado, este año el Shidoshi Italiano.